Entregar infraestructura educativa en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano. En la comunidad del Joconosle, el presidente municipal Juan Rendón dio la bienvenida al gobernador del estado Miguel Márquez Márquez, a quien agradeció por la inversión de poco más de 3 millones de pesos y destacó que estos se suman a los más de 150 millones de pesos invertidos en infraestructura educativa en el municipio, y anunció la próxima construcción de una planta tratadora en esta comunidad del pueblito. ¡Gracias!